¿Qué tipo de música tocan en los strip clubs en México, dijo? Pues así como reggaetón, pero también me ha tocado que, por ejemplo, ponen rolas mías, pero de las que tengo como bien tristes, neta. ¿Las strippers tan tristes? Eh, la de Debo Entender. Si tú vas a ver unas strippers, ¿tú las quieres ver tristes o las quieres ver contentas? Ah, pues yo quisiera fiesta, ¿no? Pero quién sabe, se me ha cerrado que bailan. No nos están todos llorando. Pero se me ha cerrado que bailan. Me han mandado dos, tres videos de dos, tres rolas mías así, de las más tristes, neta. Ah, cabrón. Ahí tengo cumbias y no, bailan las tristes. Está raro yo. No, yo quiero ver una stripper que anda bien emocionada, bien animada, bien motivada, que quiera una vida nueva. Mira, estando así, la stripper. Eh, mientras llora, ma. Casi, madre. No, ya, hasta voy a llorar yo, fuck. No, así está triste.